hola amigos los canarios hola amigos timbrados hola amigos youtube hoy vengo con este nuevo vídeo para enseñar la reutilización de nidos como hago yo la reutilización de nidos diréis porque grabo este vídeo porque yo sé más de uno más de uno más de uno que dirá no 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 pero que con los nidos y se lo vuelve a poner así lo que lleno de caca y de todo todo el este level por brillo de del set acepta lo ve este polvillo y que se ve existe graves de polvillo el antíacaro a caro no hay ni uno gracias a dios porque porque estamos siendo preventivos gracias no voy a hacer vídeo muy largo primero que necesitamos quitar todo el material biológico es decir todo este excremento todo lo que podamos del nido a ver cómo lo puedo hacer ahí todo lo que podamos ahí y después esto aparte una cosa son los nidos de otra son los portanidos estos son los nidos y estos son los portanidos vamos a separarlos así así con todo un momento en un clic lo hago todo mira ahora la cantidad de deportanido que hay en lo que hacemos es llenamos el agua este material orgánico para tirarlo urgente urgente porque esto no tiene parásitos por lo que hemos estado zeta zeta cupé o el merforza sin que yo por eso no me preocupo pero esto es una fuente de bacterias increíble mirar todos los portanidos que han salido si tuviéramos que comprar todos los portanidos nos volviéramos locos comprando y ahora cuál es el punto el agua lo que hago yo es ya está su lejía lejía mirar esta lejía lejía mirar un buen chorreo ahí está y ya los portanidos está solucionado ahora vamos con los nidos en sí primero yo por lo menos tengo que permitir pedir permiso a mi señora para meterlo en la lavadora yo lo meto personalmente en la lavadora por eso he quitado todo lo posible la porquería de toque aquí no se ve nada pero aquí una manchilla lo ve y yo a mí no me gusta dejarlo con porquería ni con nada así que yo ahora mismo esto va todo a la lavadora con otro poquito de lejía 12 lavables meto yo y se quedan como nuevo sin que en un momento y los tenemos a lavar no sé ahí verá cómo sale todo esto con lejía con como digo yo si no iba a ver a nuevos aquí ya mira ese como estaba algunos se quedan sucio porque se como acá que se mete uno tras de otro pero bueno el que salga sucio puedo se mete otra vez y ya está no se vea por otra remeta bueno está dentro un momento y ya termino como sale ya sale súper limpio ya lo veréis se cuelga y ya para mañana están listos un día después como digo yo mira cómo está después de verlo secado que parece que está hombre se ve que está usado alguno como siempre caerá que está en sucio pero vino este por ejemplo está sucio pero la mayoría irá que ya se va viendo además cae uno allí están limpio todo y al solecito lo ve que parece que están nuevos y así se reutiliza señores que hay que ahorrar dinero porque porque está la cosa muy mala estamos en crisis y otra cosa mira lo ve estos son todos los nidos que los portanidos de lavado mucho cuidado con lo que tenga cable de acero porque mira esto de aquí por ejemplo este de aquí un día más de un día no ponerlo lo ve mirar este llevamos de un día mirar lo ves se aprecia aquí claramente que se está está oxidando el plástico no le pasa nada pero de esto cocida ahí se ve bien mirar comparar con este de ahí por ejemplo lo ves que está perfecto no dejarlo más de un día y en fin y aquí esto está como un resumen rápido mirar en la parita mirar y mirar y luego el nacimiento que se vende por ahí mira esta para que no embuchaba que dejo de matar mira esto no es y cada vez más más y más más pisiones por ahí más pisiones por ahí más pisiones por ahí y mira que blanquito por cierto venga este palabra que se ve lo vean aquí mira que blanquito que bueno esta mataba de nace que vamos a mirar cuánto tiene dos pisiones pero está súper mega embuchado los pisiones esto va esto va esto va rodando esto va rodando en fin señores si tenéis alguna duda o algo que os pueda aclarar ponerlo por aquí por en la en los comentarios hasta otra amigos canarios hasta otra amigos timbrados hasta otra amigos youtube adiós ¡Adiós!